¿Es cierto que no tuvimos eso? Dime, ¿qué es cierto? ¿Qué crees que acepté lo que yo no tuve con vos? Y no estás así. Vos maña tenés de hablar de uno, Julio. No seas poco hombre, vos maña tenés de hablar de uno. Maña tenés de hablar de uno, Julio. La verdad. Y vos sos un hombre bien aprovechado porque ya no hayas cómo manipularlo a uno porque a vos, vos siempre has hecho así. No solo tal vez conmigo. Mira, ¿qué dijiste de ella? Que ya me la eché. Pues sí, sí. ¿Y yo por qué crees que usted está aquí? Si uno va a agarrar a una mujer, es necesario confesar, si uno con medio mundo. Va a agarrar a lo claro que sí. No voy a venir aquí a hablar en el video. Mire, usted, yo me dice que me voy a acostar con alguien ahí afuera. Si yo me acosté, yo sola, yo sé, ¿qué? ¿O sea que no quiere que Jucho ande hablando? No, no quiere que Ande hablando de una persona. Eso es lo que a mí me enoja de Jucho. Porque por ahora le digo que él le dice que se ponga una tanga, o sea, le dice que se ponga una falda y un bebé le tiene una tucha. O sea, respetada si te la echaste. ¿Por qué él salió de una mujer? Ay, lo mismo. Pues sí, saliste de tu madre. Si te la echaste, Jucho, te la echaste, ahí está. Pues sí. Pero mira, ahorita nadie te está preguntando. Amaneció sin calzón. Respetada, hombre, que hay mujeres, vos. Pero como así quieren a las mujeres. Esto le vale. Así quieren a las mujeres. Esto le vale, ¿sabes por qué? Porque los sentidos de plano no los tiene bien puestos. ¿Sabes en dónde los tenés? Va la cara. Estoy grabando o estoy haciendo algo y allá vas para donde la griselda. Pues sí, porque no voy aquí a lo que ustedes. No, yo te dejo allá, quedate aquí, Jucho. Allá venís, allá venís. No, por eso es que te estoy diciendo. Cuando yo te pregunto solo a vos, ¿qué no decís? Y cuando le pregunto a ella, se me echa para atrás. Entonces yo ya no sé quién tiene la razón. Bueno, a vos no te la voy a dar nunca. ¿Por qué? Pero a griselda, ella misma a veces se encarga de ella solita, no creerle las cosas. Y si algún día llegaría a andar otra vez con él, pues, es bien a nosotros. Con medio de la mujer que era, uno no hay que desaprovechar. Para eso está uno para disfrutar la vida. Pero te vas, pero eso no es de hombre. ¿Por qué? Te voy a decir, hombre es aquel que piensa lo que hace, que se hace responsable de su mujer y si hay familia, de la familia. Ese es un hombre, el hombre que está enfrente de su familia. Hombre no es el que anda metiéndola a donde quiera. Bien, disfrutando a las mujeres. Ay, disculpen que le hable así, pero... Dos cosas, cuevas y... Mira mi casita, que ni circula. ¡Griselda! Ay, Dios mío, respeto ahí, sí. En la casa, hablo con una mansión, pero me voy a decir una cosa. No abre la puerta. Hola público bello, buenas tardes. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartirles mi opinión con relación a la charla que tuvo Willy con Griselda y Julio. En donde, pues, Julio descaradamente dijo de que un hombre se califica por la cantidad de mujeres que se lleva a la cama. Pues, para mí, esa mentalidad que tiene Julio es una mentalidad machista, una mentalidad narcisista, porque un hombre de verdad jamás en la vida se sentirá un macho alfa al hablar a diestra y siniestra de la intimidad de una mujer, como lo suele hacer el Julio. Y, por otro lado, pues, la dejadez de Griselda. Griselda, creo que es momento que ella se defienda. Si es verdad que Griselda ya no vive con él, aunque es algo que el público comenzó a dudar desde hace mucho tiempo, pues, que ella actúe. Que actúe por ella, en primer lugar, por su reputación, como, a su vez, por la integridad de sus dos hijos. Porque si Griselda le sigue permitiendo a Julio hacer y deshacer con ella lo que se le pegue la regalada gana, ambos pueden ocasionar que la PGN visite a ambos y que le retiren la custodia a ambos de esas criaturas que están con Griselda. Griselda no tiene que hacerse la que no comprende. Ella, mejor que nadie, vive en ese lugar, sabe las consecuencias que han tenido que sufrir algunas familias por actuar como ella está actuando con Julio. Julio, por otro lado, con lo que está haciendo, está dejando en claro la educación muy pobre que recibió en el seno del hogar. Porque no creo que si él haya sido educado de una manera especial, él se comportara de esa manera tan desagradable. Hay que entender de que en el seno del hogar es cuando se le educa a los hijos para que en la sociedad no sean un problema. Por eso siempre he dicho, como padres tenemos que entender que el ser padres no es nomás de engendrar a los hijos y que ellos vengan a este mundo. El ser padres implica una gran responsabilidad no sólo con la manutención de las mismas, sino con la educación que uno como padre esté dispuesto a brindarles. Porque vean, así como Julio actúa, la gente no hablará 100% de él, hablarán de la educación y ejemplos que él recibió en su hogar con sus padres. Griselda, si ella de verdad siente que Julio se está pasando de límite, que actúe. Porque si ella le deja pasar todo lo que Julio hace, pues entonces Julio seguirá haciendo de la suya. Ya ven, Julio ya logró que Griselda pierda las pocas donaciones que estaba recibiendo. ¿Y en qué le afectó a él? En nada. Porque total, él en la calle fue conocido y sigue en la calle, a diferencia de ella que estaba a un paso de culminar con la construcción de su casa. Una casa que no solamente le serviría a ella, sino a esas criaturas que dependen de ella. Si Griselda desde un inicio le hubiese puesto un alto a este hombre machista, pues ella hoy en día fuera no solamente muy admirada, sino muy querida. Ella dice que si su casa estuviera protegida como la casa de Kaylee fuera otra cosa, de nada sirve que la casa esté blindada si ella no va a poner un alto desde un inicio. Griselda tiene que pensar que tiene una niña que merece respeto también. Y Julio con lo que habla está faltándole el respeto hasta a su propia madre. No es orgullo lo que él dice de que se acostó con fulana sutana mengane y qué. No, eso es vergüenza. Un caballero de verdad no saca a relucir con quien se acostó ni cómo la puso. Un caballero de verdad no ofende a una mujer en vez de ofenderla la protege aún hasta con su propia vida. Un caballero y un padre responsable respeta a la madre del hijo aún si la mujer no se lo merece. Aquí lo que veo es que ambos son inmaduros. Ambos simplemente no están pensando en las consecuencias que les pueda acarrear sus propios actos. Griselda tiene cariño tal vez no de todo el público pero sí de algunas personas y creo que es momento que ella se empiece a defender pero con sabiduría. Que ella no permita que el hombre la siga humillando por el simple hecho de que ella es mujer porque en esta vida hombres y mujeres valemos lo mismo y gracias a que en su momento hubieron mujeres que hicieron huelgas por doquier para exigir que los derechos fueran iguales para los hombres como para las mujeres. Griselda tiene todo el derecho de ser defendida pero si ella se acobarda ante el machismo del hombre pues entonces las personas no podrán hacer nada por ella. Que piense como madre antes que como mujer porque tal vez como mujer va a tenerle compasión al hombre pero como madre ella tiene que entender de que tiene 100% la obligación de velar por la integridad de sus hijos dos niños que son víctimas de las malas decisiones de ellos como adultos. ¿Qué opinan público bello? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!